Hola amigos y amigas, muy buenas, ¿qué tal estáis? Soy vuestro gran amigo y consultor de informática y hoy traigo un vídeo especial para hablar sobre puertas USB y Thunderbolt en notebooks. Al final de cuentas, ¿cuál es la diferencia entre un USB y un Thunderbolt? Primera pregunta, ¿esto es un Thunderbolt o es un USB Type-C? Vamos a verlo ahora mismo, después del turururururu. Tengo que afinar esto, no está todavía bien. Vale, si estás pensando en comprar un notebook probablemente tengas muchas dudas. Al final de cuentas, hay que estudiar y pensar bien cuál producto quieres. Y en ese caso tengo dos consejos para ti. La primera es que si tienes dudas sobre notebooks puedes acompañar el sitio web de Canaltech y también claro, nuestro canal de YouTube, donde traemos las principales informaciones sobre varios modelos de notebooks y también sobre componentes específicos de notebooks. Pero hablando de computers algunas cosas nos dejan con dudas. Hay algunas cosas que son medio obvias HDMI. Ya sabemos que es para vídeo. Ahora, y las conexiones como esta. USB. ¿Para qué sirve? Y ok, sabes que en esta puerta USB puedes conectar tu pendrive, tu ratón, tu impresora y otras cosas. Pero hay una otra puerta que nos deja en duda, que está al lado, que sería la Thunderbolt. Pero al final de cuentas, Thunderbolt no es una puerta USB tipo C. También es. Así que vamos a entender por partes qué es cada cosa. Y mira, lo primero de todo, mucha calma en esa hora. Porque vamos a ir por partes. Vamos a empezar por la historia, que es eso lo que importa. Y USB en realidad es una conexión nueva. Nació en 1996 y yo tengo la prueba de eso. Está aquí Windows 95 con soporte a USB. Así que fue en esa época que empezó esa historia de facilitar el estándar. Y ese estándar surgió a partir de la idea de un grupo de empresas en las cuales estaba IBM, Microsoft, Intel y algunas otras. Y tuvieron esa idea. ¿Por qué? Porque estaban cansados de usar estas puertas para paralelas, seriales y otras tantas puertas como tengo aquí por el otro lado. Entonces lo que ya hicieron en esta época fue, fíjate, aquí tenemos, fue en 2001, inventaron la puerta USB. Y ahí sentaron y lo hicieron. Bueno, claro que no fue tan rápido. Tardó un tiempo, pero ahí en 1995 Intel ya tenía los primeros circuitos para conectar en notebooks y también en desktops. Pero llevó algún tiempo hasta iniciar el estándar y realmente implementar en Windows, en Mac y en Linux. Bueno, el término USB significa Universal Serial Bus. Autobús Universal Serial. En realidad no es autobús, sino bus. Y ahí surgió otra duda. Al final de cuentas, ¿qué es bus? ¿Qué palabra es bus? Yo no sé. Yo pensé que tenía algo que ver con autobús. Tal vez tiene que ver, porque al final de cuentas son vías electrónicas. Pero bueno, de cualquier forma, ¿por qué inventar un nombre así? Podían haber inventado otro tipo de nombre. No sé, parece que tienen esa manía de, ah, vamos a inventar unos nombres difíciles para computadores. Va a ser bus. Pero bueno, y nosotros que estamos aquí tenemos que explicarlo. Así que en realidad, gracias, porque así tenemos trabajo para explicar aquí en Canaltech. Bus significa lo siguiente, amigos y amigas. Es un conjunto de vías, literalmente vías, en tu placa madre o líneas electrónicas que relacionan los componentes. Por ejemplo, relacionan procesador con placa de vídeo, con memoria y así sucesivamente. Todo eso son bus. Todo eso tiene que ver con ese término bus. Y ahí tenemos diferentes tipos de vías. Por ejemplo, vía, como estaba diciendo antes, de procesador con placa de vídeo, que sería la famosa vía PSI. Y antiguamente tenía otro nombre que se llamaba GP, pero bueno, va cambiando los estándares, va cambiando las velocidades y así también van cambiando de nombre. Aunque surgió también un bus especial, que sería el USB, para que puedas conectar diversos dispositivos externos a tu computador con los componentes internos. Y es por eso que facilitó nuestra vida. Y además, es por eso que cuando conectas un pendrive en tu computadora y puede conversar con varios dispositivos. No es una magia. Él realmente va por una conexión electrónica a través de líneas finas, comunicándose con procesador, memoria RAM, HD, etc. En realidad todo eso va a ser organizado dentro, a través del procesador que comanda el sistema operativo y así es una larga historia. Pero me parece que lo podéis entender. Así que solo para que quede claro, USB no es la conexión que vas a tener en un notebook. Tampoco es necesariamente solo el cable. Y tampoco necesariamente va a ser solo el nombre. Sino que son ese conjunto de vías que hacen que esa magia ocurra. Ahí hablando de puertas y conexiones, las puertas y las conexiones son apenas interfaces para que puedas conectar una a otra. Los cables son las vías para que puedas unir entonces tu dispositivo externo con tu dispositivo interno y todo se va a comunicar a través del USB de forma interna de tus dispositivos. Pero ahora vamos a hablar sobre puertas, que son la forma en la que utilizas USB. Bueno, antiguamente los PCs solo tenían la puerta USB del tipo A y también la del tipo B, que es más conocida en impresoras, escáneres y terminales de ese tipo. Así que no lo veías en computadores, pero lo veías en otros periféricos. Y ahí tenemos las dos puertas USB. La conexión y el conector. Y el proceso ya sabes cómo funciona, ¿no? Solo conectarlo y hacerlo funcionar. Y ahí con el pasar del tiempo fueron surgiendo otras conexiones, otras versiones de puertas. Entonces salimos del USB 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, después fue para el 3.0, después 3.1, 3.2 y ahora estamos en el USB 4.0. Créetelo si quieres, tal vez no lo conozcas, pero ya está ahí. Es mucha conexión y mucho estándar. Pero al final de cuentas, ¿qué cambia? Si fuéramos a pensar en la entrada USB tipo A, que es la más común, que ya la usas hace años, no cambió mucha cosa a lo largo de los años. El estándar, el formato continúa al mismo. Lo que cambió esencialmente fue la velocidad de transmisión y también la posibilidad de cargar dispositivos que fue mejorando con el pasar de los años. Y además es justamente por ser ese estándar universal que existe la tal retrocompatibilidad. O sea, puedes coger, por ejemplo, un dispositivo USB 1.1 y conectar a un dispositivo USB 3.0. Pero claro que no se va a transformar en un dispositivo súper rápido. Va a continuar con sus limitaciones de 1.1, pero funcionando en un 3.0. Ahora el desafío es encontrar un dispositivo 1.1. Y hablando de conexiones, seguramente ya viste las tipo A y las tipo B en estándares mini y micro USB. Al final de cuentas, serán usadas en cámaras, joysticks y otros tantos dispositivos. Las diferencias entre las conexiones, las conexiones funcionales y las conexiones micro y mini esencialmente son el formato. Al final de cuentas, sería muy difícil poner una puerta de ese tamaño en un celular o en un videogame, por ejemplo. Y fueron a partir de esas conexiones y con la evolución del estándar que nació un nuevo formato que sería el USB tipo C. Pero vamos con calma que antes del USB tipo C tuvimos el USB 3.0, que fue muy conocido en algunos notebooks y en algunos desktops. Por las puertas USB azules, solo que después fue un problema porque había empresas que lo usaban y otras empresas no. Había empresas que ponían el USB rojo, otras amarillo. Así que fue la fiesta del USB. Había el USB 3.0, 3.1 y dentro de poco el 3.2. Así que vamos con calma para entender todo eso. Hoy el resumen de todo eso es que el USB 3.0 no existe. Ahora es USB 3.1 de generación 1, que transfiere hasta 5 gigabits por segundo. Y también tenemos el USB 3.1 de generación 2, que transmite hasta 10 gigabits por segundo. Y después tenemos el USB 3.2, que ese sí es un estándar más moderno y que dio origen al USB tipo C y que transfiere hasta 20 gigabits por segundo. Pero ahora tenemos otra puerta llegando. ¿Pensabas que era fácil entender de USB? No, estás equivocado. Hay mucha cosa para que aprendamos. Y llegó una nueva conexión conocida como Thunderbolt, que es esta puerta aquí. Y surgió en 2009 y es un estándar desarrollado por Intel, ayudada por Apple. ¿Y qué querían hacer? Quería dejar sus MacBooks todavía más rápido que nosotros de la competencia. Y entonces trabajó con Intel para poder hacer todo eso, de transferir hasta el doble de datos que una puerta USB. Y con el conector idéntico al del mini DisplayPort, ese estándar fue por mucho tiempo un diferencial de los productos de Apple. Como al final de cuentas, además de transferir datos, podía transmitir vídeos para monitores externos. Y después el Thunderbolt también evolucionó para el 2.0, 3.0 y ahora estamos en el 4.0. ¿Y qué cambió en esa evolución del Thunderbolt? Cambió como en el USB la velocidad de transferencia de datos. ¿Estás entendiendo ahora cuál es la confusión? USB tipo C es USB-C, pero también Thunderbolt. Y la broma, no todo USB tipo C es Thunderbolt, pero todo Thunderbolt es USB tipo C. Y ahí nació un nuevo USB para acabar de confundir todo, o para confundir todavía más. Que como diría un amigo mío, yo te estoy explicando para confundirte y te estoy confundiendo para aclararte. El nuevo USB 4.0 es una puerta Thunderbolt capaz de transmitir 40 Gbps, pero también es una puerta USB tipo C compatible con USB 3.0, 3.2, 2.0, lo que quieras. Así que esta es la nueva conexión universal. Y la nueva USB 4.0 es una puerta USB del tipo C con compatibilidad para Thunderbolt 3.0, siendo una puerta compatible con DisplayPort por encima de 3.2 y también con USB 2.0. Así que si miras un notebook con USB 2.0, no siempre vas a poder distinguirlo porque no hay distinción de color, ni de formato, ni de nada. Así que como podemos distinguir, como podemos saber si realmente es una Thunderbolt, o si es un USB 4.0 en ese caso, o si no lo es. El detalle está aquí, en este símbolo DisplayPort que generalmente es puesto al lado de la puerta. Teniendo este símbolo, sabrás que es capaz de transmitir vídeo. Y si es capaz de transmitir vídeo, entonces es Thunderbolt. Y ahora que ya sabes todo eso, basta que veas el vídeo unas 3 o 4 veces más para que lo entiendas todo y lo sepas al dedillo. Bueno, yo espero que te haya gustado el vídeo, pero si todavía estás con dudas, puedes poner aquí en los comentarios que después te voy a responder. Y con toda seguridad te voy a ayudar en los próximos vídeos. Ahora cuéntame, ¿tu notebook ya tiene USB 4.0? ¿Ya conocías toda esa ensalada de USB? Entonces deja aquí abajo también tu comentario. No te olvides también de contribuir con tu like. Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y también activa la campanita para que te avisen de los próximos vídeos. Y yo deseo que te haya gustado el vídeo. Nos vemos la próxima, ¿vale? Muchas gracias y chao.